Vamos a probar, voy a probar la cerveza Bad King John, es una cerveza inglesa, black, aquí dice black ale, y bueno vamos a ver que tal, tiene 6 grados de alcohol, y les quiero decir que ando en ayunas, así es que realmente voy a probar la cerveza a ver como está. Vamos a escuchar, vamos a hacer estapa, ok, vamos a ver si tiene algún detalle la corcholata, es dorada nada más, ok, aquí está el tarrito, ok, rico, tiene un color achocolatado, es espuma, la corona, miren la corona, esta parte que veía es, se veía la corona, ok, y la voy a probar en estos momentos, miren que rico, parece chocolate, no, de lo espumocito, densa, está densa la espuma, sabe muy rica, queda un poco de espuma pegada al vaso, como lagrimitas, espuma, ya vieron, sabe muy rica, tiene un sabor achocolatado, diría yo, amargo, pero rico, te dan ganas de seguirla tomando, aunque no es refrescante, está pesadona, les digo, estoy en ayunas, estoy en ayunas, pues bueno, esta es la cerveza, les voy a enseñar, Bad King John, es inglesa, miren que bonito está el decorado, son dos caballeros, en caballo azul, caballo rojo, y aquí trae también un cintillo, igual que la etiqueta, color ámbar es la botella, y acá también trae otro dibujito, pues está rica, está rica, sí me gustó, salud.